Como se esperaba, esta semana el partido oficial aprobó las reformas constitucionales a pesar de las objeciones de fondo que presentaron diversos sectores, entre ellos la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, que advirtió que las reformas no significaban ningún beneficio para el país y que más bien promoverían la entronización de un poder absoluto. Las reformas se aprobaron con algunos cambios al proyecto original que fueron introducidos en el dictamen legislativo. Entre esos cambios, los gabinetes de la familia ya no aparecen como órganos de democracia directa, los militares activos no podrán ocupar cargos en el Poder Judicial y el Estado cede en la pretensión de controlar todas las bases de datos y registros informáticos, pero se mantiene la orientación general del proyecto en torno a la concentración del poder en el Ejecutivo y se establecen temas como la reelección presidencial indefinida que ha sido objetada por la mayoría de los ciudadanos. Y para conocer la visión que tiene el liderazgo del sector privado sobre estos resultados, nos acompaña José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Buenas noches, José Adán. Buenas noches, Carlos. Este proyecto de reformas constitucionales generó una amplia preocupación y se conocieron las objeciones de diferentes sectores, además del de la conferencia episcopal que mencionamos hace un momento. ¿Cómo evalúa la reacción del sector privado? Hay quienes dicen que hubo una preocupación de fondo sin precedentes en la relación del sector privado con el gobierno. Por supuesto que hubo una preocupación de fondo. Nosotros estábamos viajando por Europa cuando decidimos que teníamos que regresarnos tratando de buscar cómo hacer entender al gobierno lo que significaba un dictamen como el que nos dimos cuenta una vez que fue presentado. Un dictamen que, más allá del tema de la reelección indefinida, que todos sabíamos que venían. Ese dictamen incluía una serie de puntos que para el sector empresarial eran de enorme preocupación y que nosotros pensábamos que si eso se aprobaba como estaba, iba a cambiar definitivamente las reglas del juego y que iba a mandar una señal y una incertidumbre enorme. ¿Cómo se llevó a cabo la negociación entre el COSEP y el gobierno? ¿Por qué el gobierno persistió en algunos puntos y se dio en otros? Yo lo que te diría es que nosotros no dejamos de estar como siempre lo hemos estado en comunicación con el gobierno. Nos hicimos presentes en la Asamblea Nacional, fuimos concretos en la Asamblea Nacional en nuestra presentación acompañado de más de 10 miembros de COSEP donde hicimos una valoración punto por punto de lo que nosotros creíamos que se tenía que cambiar y eso lo mantuvimos en la agenda con el gobierno. Vimos o conocimos de una firma de dictamen. Nosotros lo que buscamos en todo este proceso fue asegurar que el dictamen final que llegara a la Asamblea y que se presentara y fuera aprobado recogiera los principales puntos. Y al final del día nosotros hemos dicho COSEP no es el gobierno, COSEP no tiene diputados en la Asamblea Nacional, COSEP no dividió a la clase política, pero COSEP tiene una responsabilidad con nuestros agremiados, nuestros trabajadores y con el país y lo que no podíamos dejar pasar era que si había, y aquí estoy simplemente usando una metáfora, que si había una epidemia y existía la posibilidad de usar una vacuna, pues teníamos que usar esa vacuna, eso no significa que la vacuna puede evitar que deje de suceder el mal, pero lo que estamos haciendo es asegurando que por lo menos en este momento tengamos algo que no cambió radicalmente al país. Pero entre el dictamen original que se firmó un jueves y lo que luego se conoció ese lunes, transcurrieron tres o cuatro días, ¿qué pasó en ese intercambio? Ustedes presentaron un documento escrito, algunos grandes empresarios tuvieron comunicación directa con Ortega, mandaron mensajes, ¿cómo ocurrió esto? Lo que te puedo mencionar es que si hubo las comunicaciones y afortunadamente esas comunicaciones recogieron por lo menos lo que nosotros sabíamos que se tenía que asegurar, y aquí a lo que me estoy refiriendo Carlos es que fuimos enfáticos, Nicaragua es un estado democrático y eso se mantuvo, fuimos enfáticos en el pluralismo político, eso se mantuvo, fuimos enfáticos en la democracia participativa y representativa, no en la democracia directa y eso se logró, fuimos enfáticos en señalar que nosotros no teníamos por qué venerar a la madre tierra, que en este aspecto se tenía que hacer un ajuste, fuimos enfáticos en señalar que no podíamos tener responsabilidad compartida como sector privado con el gobierno de turno, cualquiera que sea el gobierno de turno, el sector privado institucionalmente hablando tiene que estar ahí para acompañar a los gobiernos de turno y buscar cómo desarrollar económicamente y socialmente al país, pero no con una responsabilidad compartida, fuimos claros en plantear que los militares no podían ser ministros de turismo, ministros de comercio, ministros de transporte, que podían estar en el ámbito de la defensa en el ejecutivo, no en el estado, en el ejecutivo, fuimos enfáticos en señalar no solo el tema de que las bases de datos se tenían que dejar fuera de esto, sino también el control del espectro radioeléctrico, porque nuestra preocupación era que se pudiera mañana dar una interpretación donde nos dijeran que se tenía que publicar en Facebook, que no se tenía que publicar, si Twitter, si lo que es la televisión virtual, que también hubo un momento en que se quiso que quedara, que la televisión virtual iba a ser regulada y controlada en este esquema de reforma, todo eso fue trabajado y todo eso finalmente fue reformado, además de asegurar que la libre economía, que la libre empresa, que la vinculación de Nicaragua con el mundo se tiene que mantener. Y todos esos puntos dan a entender que en efecto hubo una negociación de fondo, ahora no habría sido mejor para el país, más transparente además que se respetara el proceso legislativo, es decir, porque los diputados afirmaron una cosa y violando su propio procedimiento, porque se supone que solo hacen modificaciones de estilo, parece que la verdadera negociación o la verdadera consulta o el verdadero intercambio ocurrió fuera de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se manejó la forma, digamos, del dictamen? Porque yo no conocí el dictamen que se firmó, pero sí conocí el dictamen cuando ya fue presentado. Esa ya es una situación que efectivamente estuvo en el ámbito de la Asamblea y cómo políticamente o cómo se utilizó, el proceso que se utilizó, pues nosotros en ese sentido no tenemos mayor, digamos, vela en el entierro desde el punto de vista de que, de nuevo, nosotros no somos parte de la Asamblea. Lo que sí tendríamos una vela en el entierro es de que lo que llegara, llegara en el contexto que llegó. Para nosotros no era suficiente simplemente decir no y simplemente dar la vuelta y dejar que eso se aprobara, porque si eso se hubiera aprobado como estaba, el impacto sobre el resultado que Nicaragua ha alcanzado se ponía completamente en riesgo. ¿No tenía la fuerza el sector privado, la legitimidad junto con otras organizaciones como la misma conferencia episcopal de decir no, congélese esta propuesta, revícese en todo caso en el futuro? ¿No es acaso esta una actitud, digamos, de cierta resignación o de un pragmatismo extremo del sector privado de decir vamos a hacer lo que Ortega está planteando, pero lo vamos a temperar un poco? No, fíjate que yo no lo veo así. Yo lo que veo es que, de nuevo, ¿por qué hay reforma? Porque hubo división de la clase política. Si no hubiera habido división de la clase política no estuviéramos donde estamos. Si hubieran contado los votos bien, tampoco estuviéramos donde estamos. La realidad es que esas dos cosas sucedieron. Ese es mundo real. Eso significa que hoy hay 63 diputados. Esos 63 diputados no van a dejar de hacer lo que estaba escrito. Esto era una crónica anunciada del año 2011. Nadie en Nicaragua puede decir que no sabía que iba a haber una reforma. La reelección presidencial indefinida que queda establecida ahora con esta reforma, sin segunda vuelta, con un sistema electoral completamente cuestionado y controlado por el Ejecutivo y por el partido de gobierno. ¿Cuál es la posición del sector privado sobre este punto? Es un tema que, por supuesto, conociendo la historia, tal como lo dice nuestra posición editorial, conociendo la historia de Nicaragua, no es un tema que compartimos. En el seno de nuestras 21 organizaciones, la posición que se tomó obviamente era de no a la reelección indefinida y en todo caso buscar que quedara una situación de reelección de dos periodos consecutivos. Sin embargo, lo que nosotros siempre hemos mantenido en la agenda, desde no ahorita, sino desde el año 2010, es que Nicaragua necesita una, si ya está la reforma, y eso es, creo yo, inevitable, que ya está. Nicaragua necesita, por lo tanto, y es algo que creo que compartimos todos los sectores que no somos gobierno. Y creo que esto es algo, además, que se comparte con una gran cantidad de países en el mundo, que están vinculados a Nicaragua, que se necesita una reforma, la ley electoral, que le dé credibilidad al sistema, que sea de consenso y que también haya cambios en el Consejo Supremo Electoral. Nosotros tenemos que mantener la paz en este país y esa paz pasa porque sean los votos los que siempre den la respuesta hacia las alternativas políticas y para eso necesitamos devolverle la credibilidad al sistema. El tema de los militares activos y el rol que jugarán en el Estado, tu interpretación es que queda eso restringido a funciones relacionadas con defensa. Pero bueno, hay ya actualmente un militar en comisión de servicios en la unidad de análisis financiero en la UAF. Ahora se está conociendo de que está dejando el cargo de jefe del Estado Mayor, el Mayor General Oscar Valladares, y que va a la comisión del canal. Uno puede suponer que un jefe de Estado Mayor no va ahí para ser miembro simplemente de una comisión, sino para encabezarla, para dirigirla desde el punto de vista ejecutivo. Es decir, estamos hablando de una actividad que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con el futuro económico del país. Eso no es propiamente una actividad de defensa, por ejemplo. Nosotros en el tema de los militares fuimos insistentes en, primero, en que no tenía que ser para el Estado, porque no podía ser para el Consejo Supremo Electoral o la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasaba si el presidente del Consejo Supremo Electoral, con esa constitución que establecía que podía nombrar militares en el Estado, tomaba la decisión entonces de que efectivamente llegaran militares al Consejo Supremo Electoral? Nosotros lo que decíamos era, se tiene que dejar en el ámbito del Estado. Tenemos, en el caso nuestro, a un general ya en comisión de apermisados, manejando la UAF. Dijimos, no tenemos ningún problema si va a Sinapred, por ejemplo, un militar, si va a Aeronáutica Civil. Son cosas normales que ocurren. ¿Cuál es la línea divisoria? ¿Telcor? No, la defensa del país. El tema que tiene que ver con las fronteras, el tema que tiene que ver con el narcotráfico, el tema que tiene que ver con el lavado de dinero, etc. Lo que ya es ministerios para el desenvolvimiento diario de un gobierno, de nuevo, turismo, economía, transporte, esos somos los civiles los que los tenemos que hacer. Y en el caso que acabo de mencionar, por ejemplo, la autoridad del canal, en el caso de que este alto militar sea nombrado como la principal autoridad ejecutiva de este cuerpo. Desconozco, fíjate, me estás comentando esa información. La desconozco. Él está dentro de la comisión donde nosotros estamos como Comisión Técnica Asesora. El ejército y la policía participan de este proceso porque el lugar o los lugares donde los ingenieros chinos y los ingenieros de la empresa ERM se están moviendo necesitan de mucha seguridad. Es decir, estamos hablando de lugares en montaña adentro, no en hoteles, en cabeceras departamentales. Entonces, la policía y el ejército están ahí presentes. Ya que él está ahí presente, el subcomisionado... Sí, pero como miembro del ejército representado... Aquí estamos hablando de que deje el cargo de jefe de Estado Mayor para ir a la comisión. El tema de los decretos del Ejecutivo. El proyecto original hablaba de decretos ejecutivos con fuerza de ley. Ahora se permite, según esta reforma constitucional, decretos en asuntos administrativos de materia general. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el alcance? Lo que hubo una discusión alrededor de este tema, ya no hay decretos con fuerza de ley. Lo que había era una discusión porque se hablaba de decretos particulares y generales. Entonces, el punto nuestro era que los decretos particulares no es la competencia del presidente de la República sacar un decreto para una persona en lo particular. Entonces, para evitar que se pudiera dejar abierto la interpretación, que se dieran este tipo de decretos en lo particular, se dejó como agregado nada más que, igual que ya existía en la Constitución, que quedara en este ámbito general los decretos que puede decir para el universo, no para una persona en lo particular. Por ejemplo, la reforma a la seguridad social, que se inició este año con la expectativa de que se haría sobre la base del proceso legislativo. Ahora se habla en diferentes fuentes de que va a salir por la vía de un decreto. ¿Estaría cobijado por esa normativa? Nosotros desde el principio dijimos que no iba a haber un cambio legislativo en el tema de la reforma del Seguro Social, que los ámbitos donde va a haber diferencia, que la aplicación del aumento de la patronal, por ejemplo, estos son temas que corresponden efectivamente a una disposición administrativa. El Consejo Directivo del Seguro Social es el que va a tomar la resolución y el presidente es el que la hará del conocimiento público. Eso es como función en este sentido, porque lo que se está planteando... Pero según la interpretación es muy elástica, entonces, de las facultades que tiene el presidente para emitir esa clase de decreto. No, eso está en la ley del Seguro Social. O sea, y acordate que en el año 2009 se incrementó la patronal también, y fue efectivamente de esa misma manera. No fue por una ley de la Asamblea Nacional que nos dijeron que se va a aumentar la patronal. Eso está conforme a lo que establece la ley que tiene hoy el Seguro Social para operar. ¿Ese cambio se publica en la Gaceta en los próximos días? Ese cambio debería de quedar publicado antes del 31 de diciembre. ¿Ajustes en la reforma tributaria? Ajustes en la reforma tributaria... Ve, nosotros lo que estamos trabajando ahorita, hay una serie de elementos que todavía no se han aplicado. Que sí se ha venido trabajando con la nueva ley de concertación tributaria, pero que por, de nuevo, interpretaciones, oposiciones de obstáculo que hay de algunas autoridades de gobierno, nos encontramos que, a pesar de que ya está la ley, no se aplica. En un caso específico, dejamos claro que la maquinaria agrícola está exonerada. Un tractor está exonerado. Entonces, ahorita nosotros, la aduana todavía, al día de hoy, no está haciendo que esto se dé de forma fluida, sino que te sigue mandando a pedir documentación para poder ir a sacar ese tractor. Y estos son temas que es lo que estamos discutiendo con el gobierno alrededor de la reforma tributaria. Más allá de eso... ¿El mecanismo de devolución de impuestos, por ejemplo? El mecanismo de devolución de impuestos... ¿Hay un monto considerable que está retenido para la ley? Hay un monto muy grande, muy grande todavía. ¿Estamos hablando de 1.500 millones de Córdobas? No, yo te diría, ¿qué más? Es que 1.500 millones de Córdobas... Yo creo que estamos hablando de cantidades, en el caso de las empresas, muy superiores a los 1.500 millones de Córdobas. Lo que sí ha habido es un esfuerzo en este cierre de parte de las autoridades en tratar de ver cómo se va a recuperar o a negociar todo este proceso. Porque cuando te hablo de negociar, no es que se va a devolver en efectivo todo, sino que se están haciendo negociaciones para compensar una parte a través de otros impuestos y algunas van a ser en efectivo. Terminemos con la reforma. ¿El balance de lo que se aprobó y que será ratificado en enero o febrero del próximo año le genera al sector privado confianza o incertidumbre? De nuevo, con la metáfora que te hice, por lo menos hoy tengo una vacuna que antes no la tenía. Esa vacuna no significa que puedas ser afectado por la epidemia, pero tenés una vacuna que te permite tener mayores defensas y nosotros, de nuevo, por un lado está eso y por el otro lado sí esperamos que haya una reforma a la ley electoral y que haya nuevos nombramientos a inicio del primer trimestre del año. Gracias José Adán Aguirre y presidente del COSEP.